Termis y yo vamos a poner nuestras cláusulas según nuestro propio criterio Los 300 millones para repartir entre sus 10 jugadores escogidos en el draft Empezando primero por Gijantes y luego acabando por Ultimate Móstoles Y vamos con el último equipo El primer clasificado, Ultimate Móstoles Dale Madre mía, empezamos fuerte Vamos con Yu Morral Porterazo, en 7 partidos ha encajado 14 goles Para mí también, todos porteros de la liga Le voy a poner Mis 45 millones Pues os voy a sorprender Pero es que para mí, yo cuando me refería a este termis Para mí este es el equipo que más ha rotado sus porteros Que no tiene un portero titular Pero tampoco tiene un portero diferencial Para mí Ultimate Móstoles debería priorizar reforzar la portería Y yo a Yu Morral le he puesto 20 millones Uh, 20 millones, buena Sí Sí El señor de Ultimate O sea, Ultimate va líder Con dos por tres que rotan Imagínate con un porterazo de estos Ya, ya, ya Es que vamos Flipas Y Nacho Yo creo que es mejor O sea, ha tenido más minutos Ha jugado Más partidos Si no me falla la verdad Creo que ha jugado seis O... Sí, seis partidos Hombre Yo he jugado siete Y otro he jugado seis, ¿no? Fran Fran, bienvenido compañero Gracias por ese follow Fran Bienvenido Grande Nacho seis Vamos con... Ya he encajado lo mismo Vamos con... A ver, con Nacho Yo a Nacho le voy a poner cinco millones Yo a Nacho, como ha jugado más o menos lo mismo Y también ha tenido partidos muy buenos Yo le he puesto 20 millones también Es lo que he dicho Para mí Ultimate Móstoles ha jugado... Sí Uno y uno Se han rotado uno y uno Han sido iguales Pero compras Con lo cual yo igualo su precio Quiero decir Uno juega siete, el otro seis No ha habido ninguno titular Pues yo, el mismo precio Y ya está Y si te fichan a uno Que te lo fichen Pero yo creo que Ultimate Tiene que ir a por uno A por uno tocho Ya lo compro Yo en este caso Le voy a poner más a IU Porque al final ha jugado más Ha jugado más partidos Y en consecuencia Uno más Sí, sí, sí Y han encajado casi los mismos goles Vamos con Guti Guti Nueve partidos, cuatro goles Cinco asistencias Madre mía Guti es tremendo Es tremendísimo Va, yo le voy a meter Es uno de los mejores defensas, tío Sí Yo le voy a meter Mira Mira, a Fichero le he puesto 75 Pues a Guti 65 Sí, a ojo Es que Es complicado Porque yo a Guti Yo a Guti le he puesto 50 millones 50 millones Pau dice Donde yo creo que estará la clave En este mercado será El no hacer clausulazos Y buscar intercambios Donde salgas ganando Por ejemplo Ofrecer a alguien Un medio centro Que le haga falta Y que él te pueda dar Un defensa Estoy muy de acuerdo Estoy muy de acuerdo El problema El problema es que En los intercambios Evidentemente Los que tengan mejores jugadores Saldrán perdiendo Y los que tengan peores jugadores Nadie querrá intercambiar con ellos ¿Sabes? Ahí voy yo Y también a ver las cláusulas Veremos Porque puede llevar un lunes Decir que tiene esta oferta Pero te hacen un clausulazo Claro Entonces Que decir Aunque tú llegues a un acuerdo Te pueden meter el clausulazo Es que No me acuerdo exactamente Cómo va Porque el lunes Anuncian las ofertas Pero entonces Anuncian las cláusulas también Claro O sea Por ejemplo Tú eres Gerard Romero ¿Vale? ¿Qué haces? Necesitas centrales Porque tu defensa Es un desastre Metes un clausulazo Y fichas a un defensa Buenísimo Pero te quedas Con demasiadas defensas Si a tus defensas Les pones Un millón O cinco millones ¿Quién va a querer Llevarse a ese defensa Que ha sido un desastre? ¿Tú quieres un defensa Desastre para tu equipo? Ahí está la cosa ¿Sabes? Y si pones cinco millones O un millón Y te lo quieres quitar encima Si recibes Un millón De clausulazo O cinco millones De clausulazo Por un defensa tuyo Que es malo No recuperas suficiente dinero Para poder seguir pagando Más fichajes Entonces Lo bueno termina esto Es que la gente Tiene que Tener a gente En plantilla Quiero decir No puede ser que a ti Te fiche en uno o dos Y quedarte con ocho Del draft Creo que obligan A quedarte con diez Con lo cual Si te fichan a dos Que son Tres cien milos para ti Tú te fichas A dos de un millón Para rellenar la plantilla Y ya está Ya 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 Entonces Estos Para rellenar plantilla En la última semana Por ejemplo O algo así Puede ser que se muevan Puede ser que se muevan Para rellenar el hueco Puede ser Puede ser Puede ser Madre mía tío Es que esto es esta Esto es una barbaridad Vamos con Iker Vamos con Iker Iker López Ojito FAC Primera intervención Dice Siguiendo la lógica De que no son porteros diferenciales Protegería más a Ian Arche Y Guti Y garantizar Proteger la base fundamental Del equipo Estoy de acuerdo Sí Es lo que he hecho yo Muy de acuerdo De hecho Siempre cuando acabamos Y ponemos todo Hacemos luego Retoques Porque Yo ya os digo Que Termis va a retocar Voy a retocar Voy a retocar Me gusta Me gusta retocar 100% va a retocar Y 100% le va a bajar Cláusulas a Yo Morral Ya os lo digo Y a Nacho también Me apostaría algo A que se va a quedar Me apostaría algo A que Termis se va a quedar Con 25 de Yu Y con 10 de Nacho 100% Ya veremos Ya veremos Vamos con Iker Vamos con Iker Defensa 11 gols 11 partidos 1 gol Mmm Buena defensa Iker también Buena defensa Ha destacado más Guti Y Ian Querías a dos defensas Tochos Pero es que Iker también Lo ha hecho muy bien Sí De hecho yo no voy a poner Nada Voy a ser estándar 20 milloncitos Vale 20 milloncitos Yo le he puesto 25 Venga 25 Me parece 25 a Iker Porque me parece un buen defensa también Vamos con Ian A Defensón Que tiene ultimate mostoles Defensón que tiene ultimate mostoles Es que por el precio que he puesto Le van a fichar Yo a Ian Le voy a meter 45 millones Buah Si me parecía poco lo mío Yo le he puesto a Ian 52 millones Y me parece poco 52 Y creo que voy a retocar Para meter temas Sí Yo también le voy a meter más Seguramente luego A Ian le voy a meter más Porque para mí Esto es poco ¿Vale? Vamos con Arche El pilar Del medio del campo Arche Ya dais Arche Necesita Clausulazo Álvaro García Necesita Un clausulazo Porque en 11 partidos Lleva 9 goles Y 4 asistencias Mi gente Necesita Un clausulazo De 80 millones 80 millones Para Arche Yo a Arche Le he puesto 70 70 millones 70 millones Vale Vale Me gusta Me gusta Vamos con Aleix Vamos con Aleix Aleix Jugador de 11 partidos 4 goles 4 asistencias Muy completito Que hace una dupla Espectacular con Arche O sea son Uña y carne ¿Vale? Ahí lo iba a decir Son uña y carne Le voy a meter 45 millones Yo a Aleix Laje Le he puesto 60 millones Wow 60 millones Sí, sí Para mí está claro Que hay que mantenerlos Hay que mantenerlos a ellos Vale Me quedan 40 millones Para repartir ¿Vale? ¿Te quedan 40? Sí Vale Para Luka Me sabe mal Fenómeno Pero te voy a poner un millón Yo también le he puesto un millón Copy-paste Copy-paste El copy-paste me encanta Vamos con Yur Yur Le voy a poner 10 Le voy a encantar esto Le voy a poner 10 A mí me voy a poner un milloncito Un milloncito Y con CEA A CEA le voy a poner Un milloncito Copy-paste Please Hostia has puesto un millón Un millón Un millón ¿No? Sí Sí, sí O sea es que sé Como os he dicho O sea Para mí son los más prescindibles Del equipo Vale Entonces gente Visto el equipo Me faltan muchos millones Por colocar ¿Vale? Porque Estaba haciendo numercitos Y me faltan milloncitos Voy a hacer Una revisión rapidita De 5 más 20 Más 65 Más 15 Más 35 Ah pues no Me he pasado Me he pasado Técate la nariz No Me he pasado de 15 Bueno pero mira A Yur A Yur le puedes poner 1 Y le quitas 9 A Yur le voy a poner 1 Y a Yur morro Le puedes quitar 5 Y ya lo tienes Le quito 5 No A Yur le voy a A Yur le voy a poner Le voy a poner 23 Y a Nacho Le voy a poner 10 Yo Entonces Yo creo que lo que voy a hacer Voy a volver a hacer números Que me he descontado Venga va Es que yo no sé si poner mejor A Yur le voy a poner A Guti tío Me está gustando Porque Yur le voy a poner Guti es muy goleador O sea Es muy ofensivo Pero es que Yur le voy a poner Es que ella es muy Es muy top Vale 291 estoy ahora Me faltan 9 por colocar 9 por colocar Que se los voy A colocar A Aleix 9 Yo voy a colocar 9 Y se queda con 54 Fua es que aquí Yo estoy Es más Y mira Y para equilibrar Los porteros Estos 3 Se los voy a meter Uy Se los voy a meter A Nacho Que no ha hecho Ha hecho buenas actuaciones Así se queda mi equipo Yo así se queda mi equipo Yo te voy a decir Que a Nacho Le voy a quitar 5 Le voy a poner 15 15 Estos 5 Se los quiero meter No sé si a Guti O a Ian Incluso a Ian Yo quizás le voy a quitar Le voy a quitar 5 A Guti Se los voy a meter a Ian Con 50 millones Y yo 57 Buah nos estamos acercando Tú y yo Madre mía Para mí Dice para mí Es más importante Ian que a Aleix Puede ser Puede ser Puede ser gente Puede ser gente Es más Es más Mira Es más Voy a hacer una cosa ¿Vale? Le das ¿Eh? Les voy a poner A los dos lo mismo Joder 5 de 2 5 de 2 Se lo pongo negrita Otro empate Venga Ian es top 3 defensas Con Fichero y Román De acuerdo Estoy de acuerdo Sí Totalmente Totalmente De hecho te diría Mira a Iker López Le voy a bajar Junto a Guti también Que Guti A 22 Y así a Ian Lo subo a 60 Lo bueno de Guti Es que Guti también Te aporta ofensivamente Claro Claro Es que ahí está Pero yo no le he puesto tanto Porque mira No me da la vida No me da la vida Así que Así se ha quedado Nuestro Ultimate Monsters Los tres jugadores Más importantes De Ultimate Monsters Para Tennis Son El primero Álvaro Arche El segundo Guti Y el tercero Ha habido un empate Entre Ian González Y Alex Laje Y Para mí Los tres jugadores Más importantes De Ultimate Monsters Son Primero Álvaro Arche Y luego Alex Laje Y Ian González Ahí está En un empate En la doble posición Tu tercero es Guti También O sea Bueno Estamos bastante de acuerdo Bastante sincronizados Me gusta Me gusta Me gusta Antes que nada Gente Comentaros Hemos hecho Por equipos Vale Y tendréis Cada uno de los equipos Gigantes Rayo Los tendréis por separado En el canal de Youtube Esperemos que Que le deis mucho amor Porque A nosotros nos gusta Nos gusta todo esto Gracias por ver el video ¡Gracias!